Música Bueno, traje una película que, si ven ahí, se llama Le Siege del Alcazar. Es una película de Luc Moulet, un director francés. Fue crítico de Caillou de Cinema, empezó en los años 50 y siguió. Y después se dedicó a hacer cine, después a enseñar. Es un tipo realmente brillante. Y esta es una de las grandes películas que existen sobre la cinefilia. Dura 50 minutos y es un poco una recreación de lo que era el ambiente de los Caillou de Cinema y de los críticos y del cine. De los cinéfilos de esos años. El título es un juego de palabras. Si es, tiene dos significados en francés. Por un lado quiere decir sillas, asientos. Y el Alcazar es un cine de barrio al cual van todos los cinéfilos. Pero es un cine muy cochambroso, muy venido a menos. Y como dice al principio, tenía la mejor programación de París, pero los dueños no se dan cuenta. Porque por el sistema acá también existía lo mismo. O sea, que las películas iban a los barrios, no se sabía cómo. Y les llegaban películas que por ahí bajaban del centro, que en el centro no pasaban. Y que esas películas eran las que los cinéfilos querían ver. Entonces, ese cine, mantenido por un matrimonio viejo, él es el proyeccionista y ella vende las entradas, corta los boletos, vende los chocolatines, etc. Y además hacen lo posible por estafar a los clientes, a los espectadores, de todas las maneras posibles. Por ejemplo, si se hace muy tarde, no dan la última parte de la película. O les venden, dan una película y dicen que es en color y pasan una versión en blanco y en negro. Y después estafan también al fisco porque les cortan las entradas y después las vuelven a pegar. Y las vuelven a vender. Entonces están siempre con miedo de que vengan los inspectores. Es un cine así muy de pequeña empresa. Y ahí va a parar el protagonista a ver películas cada tanto. Ah, y yo les decía del título, ¿no? Entonces es muy importante el tema ese de los asientos del Alcázar, porque los asientos en el cine tienen una serie de connotaciones importantes. Y el otro significado de Siege es sitio. Y el sitio del Alcázar es un episodio de la guerra civil española que los franquistas estaban en Alcázar de Toledo y los republicanos lo sitiaron. Y el comandante de las fuerzas que estaban adentro se llama del mismo modo que el protagonista de la película, un italiano. Entonces tiene esas dos... O sea, hay como un asedio al Alcázar. Tiene esa idea de un asedio y también el tema de las sillas del cine este que se llama Alcázar. Entonces, bueno, voy a empezar a ver un poquito. La idea que tengo es pasarles pedacitos de las películas e irselas contando para que más o menos ilustrar... No es que haya alguna escena clave, pero... Vamos a dar algunos apuntes que ni yo mismo entiendo lo que escribía. Así que, bueno, pero es una película muy corta. Dura 50 minutos, que no los voy a pasar todos, pero, digamos, vamos entre lo que cuento y lo que ven, se van a dar una idea de qué va todo esto y un poco una idea de qué pasaba... O sea, la película está hecha en el 89, 30 años después de los hechos que... Y está muy reconstruido el ambiente de esos años. ¿Puedo bajar? ¿Se puede bajar el volumen o lo... Entonces, si le damos así... Ah, no, así... Así... Más rápido... Bueno, se puede por ahí apagar la luz. La referencia a Feiyad... Feiyad es un director de la época del Mudo, que hacía las series. Por ejemplo, Vampir, los vampiros. Y es el caso del tipo... Es muy importante el personaje, porque la primera polémica que existió en el cine fue una polémica entre este Feiyad y un señor que se llamaba Deluc, que escribió tres tomos así, hablando del cine de arte. Estamos hablando de la década del 10. Y Feiyad hacía películas de gran público. Y el cine que defendía Deluc en esa época, un cine experimental, surrealista, etc. Todo ese cine no... Murió, y sin embargo, esas seriales de los vampiros, por ejemplo, y las cosas que hacía Feiyad todavía tienen... O sea, no solo en esta época, sino ahora uno las ve y se dejan ver perfectamente. Entonces, él dice, bueno, Feiyad hacía obras maestras, sin darse cuenta. Y ahí empieza un poco la polémica de la cinefilia entre el cine supuesto de arte y el cine popular, si uno podría llamarlo de esa manera. Bueno, sigamos. Bueno, él va y compra una entrada para las primeras filas, ahora van a ver adentro del cine. Y la costumbre de los cinéfilos, de todos los críticos de Caillet, su tema era sentarse en la primera fila, o en las dos primeras filas. Esa costumbre todavía existe. La idea de que uno no es un cinéfilo si no se sienta en la primera fila y absorbe la pantalla todo lo que pueda. Yo me acuerdo una vez, estaba en Rotterdam, y hay un tipo que se llama Olaf Möller, Olaf Möller, que es un crítico alemán, que escribe en muchos lados, es un tipo muy conocido. Y yo estaba sentado en la... Había un cine en Rotterdam que era realmente enorme, y yo estaba en la primera fila, me había tocado en la primera fila, en una pantalla así, me quería morir. Y vino este tipo y me dijo que me cambiaba la silla por... el asiento por uno en la fila 10. Y le dije, pero maravilloso. Y yo no, no, porque yo tengo que estar en la primera fila, si no, no puedo ver la película. Bueno, eso mismo van a ver ahora, que ocurría en los años... acá en el año 63, pero también podría haber sido unos años antes. Las dos primeras filas eran para los chicos, y eran más baratas. Ahí está pegando las entradas. El tipo dice, ¿para qué va a comprar una entrada más cara? No sea miserable, digamos. El tipo dice, no, no. Entonces ahora va a entrar por plenadas al cine. Y ahí está la mujer. El tipo, no sé cómo, no se ve bien, pero lleva los callos de cinema en el bolsillo. Eso que tiene amarillo, es lo que les mostré el otro día. Bueno. La batalla con esta mujer va a durar toda la película. Y tiene... Y ahí se sienta. En el medio de... En el medio de todos los chicos. Y ahora va... Bueno. Ahora vende los chocolatines. Esto es... No sé si ustedes llegaron a ver eso en algún cine. El telón que se pasaba delante de la pantalla con los avisos. Esto todavía está en San Clemente, hasta hace poco. Yo creo que se ve. No sé. Una cosa que van a ver también. Ahí va a ser un comentario... Creo. Hay una cosa también muy característica en los cinéfilos, que él lo remarca todo el tiempo, que es que son muy miserables. Es como viene con el oficio de cinéfilo. Ser miserable, acaparador, etc. Este es mi favorito. Yo lo llamé Castor. El de acá era Polus, bien sûr. Y también hay Titanic. Y también hay Elastique. Y los cupidones. En algún momento va a aparecer en el asiento cupido. A ver. No. Es de acá. Este es mule. No. Este no. En algún momento va a aparecer mule. Ahí ven. ¿Vieron los caídos de cinemá en el bolsillo del hombre? Que es un... Él es un reactor de caídos de cinemá. Bueno, acá... Va a empezar la primera protesta contra lo del cine, porque le dice que la película está anunciada en colores. Y es en blanco y negro. Entonces se va. Entonces le pide que le devuelvan la entrada. Está bien. Está bien, André. Ya está. Y no hay tiempo de retirar la espalda. No hay tiempo de retirar la fila. De todas formas, todo el mundo que le hace es así. Y parece que hay más de movimiento. Que es muy bien. Está bien, André. Y no sé cómo se remuner la targa. No sé cómo se remunerar la targa. Dilema típico de cine, Filo O sea, no acepta ver la película que no sea en su formato original, en colores, pero al mismo tiempo dice, es mejor verla sin colores que no verla, todos estos dilemas del cinéfilo van a aparecer en toda la película. ¿Puedo justo marcar el culo? Bueno, acá está. Y acá viene otro personaje importante de la película, que es esta chica. La vieja le quiere vender todo el tiempo a cientos más caros. Bueno, y acá viene el cineasta importante de la película. Se lo nombra por primera vez. Ahí. Uf, perdón, eh. Pero se me fue muy rápido. Ustedes, no sé si escucharon hablar de Cotafavio alguna vez. Bueno, fue un cineasta italiano, murió a fines de los noventa, que hizo una cantidad bastante grande de lo que se llaman peplums, que eran las películas de romanos, gladiadores, etc. Y también muchos melodramas románticos. Cotafavio fue un bastión de una parte de la redacción de Caire, de los que se llamaban los majonistas, y era como esos directores clases C, D, etc., que nadie quiere y que todo el mundo desprecia y que un sector de la redacción, entre ellos no se sabe, no estoy muy seguro si mulé, tomaban como un estandarte. Y lo que vamos a ver en la película son algunas imágenes en la pantalla del cine de películas de Cotafavio. Seguramente hay algo en la internet, en YouTube, para ver. Y hoy, viendo la película, yo en la vida vi una película de Cotafavio, pero viendo la película me dio toda la impresión de que realmente había algo para ver ahí. Que no era solo un capricho, que esto tenía más interés de... Pero digamos, estamos hablando de un cineasta del cual nadie, digamos, todos ustedes, cinéfilos contemporáneos, ninguno escuchó hablar. Así que, bueno, son las cosas que pueden volver en cualquier momento. Pasa algo. Esta es otra escena muy graciosa, porque el tipo llega cuando están dando, como daban en la Argentina, las actualidades, un corto documental, es uno sobre la cosecha de no sé qué, y el tipo se lleva un antifaz y se lo pone para no ver eso. O sea, se lo saca ahí. ¿Los sucesos argentinos eran? Sí, pero no era un noticiero, era un corto... Y ahí está, ahí está con el antifaz. No sé si lo llegaron a... Bueno. Bueno. Esta película se llama Trail of Foregon, un director que nunca escuché nombrar. Ah, este es un gran chiste. Este es un gran chiste. Ah, este es un gran chiste. Es muy bueno ese chiste, por lo menos a mí me hace mucha gracia, porque realmente la gente, estos tipos creían ser héroes de alguna especie de tribu solitaria y despreciada y contra la que la humanidad estaba, estaba empeñada en destruir, ¿no? Eh, algo... Esto creo que empieza a ser Cotafari. Creo que vale la pena verla, gracias. Eran melodramas desatados los que filmaba este tipo. Y era un poco lo que tenía de original. Muy gracioso. Y parate. Bueno, los chicos, por supuesto, se aburren y él toma sus apuntes. La lapicera con luz. La lapicera con luz. Ustedes... Les juro que he visto lapiceras con luz. ¿Todavía se siguen usando? Las funciones privadas. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. No, yo no. Bueno. Y él dice en un momento que había aprendido a tomar nota de la lapicera, pero después aparece con la lapicera. Y acá está la chica. Esta chica es redactora de Positif, la revista enemiga de los calles. Y esta va a ser un poco uno de los núcleos dramáticos de la película. La relación entre ellos dos. Testé Cotafavi. ¿Qué faisait-t-elle ici? Ella avait dû lire mon éloge de Cotafavi. Mon Dieu, elle allait écrire une grande étude sur l'art de Cotafavi, juste avant que mon livre ne sorte. Miren las proporciones. Él hace todo esto a propósito para mostrar que está midiendo al sentímetro y tiene miedo de que ella se le adelante y escriba sobre lo mismo que él, digamos. Típico de crítico. O sea, típico. Es así. Sa présence m'a gacé. Je n'arrivais plus a fixer mon attention sur le film. Une idée me vint. Bueno, y ahora se va a ir, va a ser una... Se va al baño. Bueno, hay un tipo recortando las... Ahí hay otra escena tremenda, que es esta escena en el baño. Van a ver un... Bueno, es un tipo que saca la foto de la actriz y recorta la cara. O sea, es un fetichista, un cinéfilo fetichista que recorta las fotos. ¡Esta escena en el baño. ¡Esta escena en el baño! ¡Puede! ¡Adiós! una nota interesante él está viendo películas italianas americanas y está todo doblado o sea así se veían las películas en francia o sea estos tipos no hubieron nunca o casi nunca salvo en la cinemateca y alguna vez porque tampoco tenían subtítulos en todo caso en la cinemateca las pasaban en versión original pero sin subtítulos o sea y lo demás estaba doblado o sea que toda la cinefilia parte de ver películas dobladas cosas como igual que se doblaban en alemania y en italia y en españa los países que han históricamente doblado las películas más allá de los del este pero esta creo que es una película francesa lo que están viendo claro porque le hace un truco a la amiga de le hace creer que está muy interesado en una película que no le gusta para nada a esto parece contra fabio de nuevo esas miradas bueno acá viene acá uno de los chicos le tira le tira este le tiene un papelito a un viejo que está por ahí viene la policía y se los lleva a todos los pibes pero también se los lleva a él y el parte de esta dice que son y acá hay una cosa muy graciosa bueno ahí le muestra su carnet de periodista un carnet de crítica bueno excusez-me estoy haciendo mi trabajo le dice y el tipo le dice su trabajo esto es un trabajo así un deuxième hora a côté de los chicos se escapan segunda escena termina acá con los tipos limpiando y ahí están y ahí se ve como están como están reconstruyendo la la central tercera tercera función o sea está dividida en seis funciones la película porque ahí esto genial o sea el tipo hay una película anunciada y la va a ver y dice no dice cotafavi dice otavio scotti y miren la reflexión que se hace el tipo si un sur la fiche me troublé y si la francha n'était pas de cotafavi no l'avais jamais que a cause du nom de cotafavi o otavio scotti avait-il du genie dilema del crítico estoy convenciendo volvemos a la escena a la escena si no j'ai juste de poner un reservé una primera claro no no está entre que es un miserable y que en realidad como cinéfilo tiene que sentarse en la domina de la fila no no está claro nunca esto bueno y acá viene todo un gag que no se puede sentar y viene un tipo y se siente a este es un personaje siniestro de la película con varietti y esa tarjeta es la que permite entrar sin pagar al cine o sea es una tarjeta de una acreditación de si del no sé si el sindicato de prensa o de las distribuidoras o de que pero probablemente sea una cosa oficial del ministerio de cultura o algo así la tarjeta verde bueno finalmente en un momento se sienta al lado esta es una escena muy característica esa revista que en algún momento va a sacar una revista es un corto sobre la gripe aviar es una cosa increíble y fanfarronía mostrando caída de cinema pero ella le pide esa revista eso es el Pariscope o un equivalente el Pariscope era la revista que estaba todo el programa de cine en Francia o sea yo la primera vez que fui a París en los años 80 era fundamental la vida uno no podía ir al cine si no tenía eso porque la cantidad de películas que había en París era alucinante entonces esto salía los miércoles supongamos los martes y tenía todo el programa de la semana y costaba nada costaba un peso entonces todo el mundo iba al cine con eso y entonces creo que cerró hace poco porque todo el mundo mira el programa en internet pero en esa época era parte esencial de la vida quiere ver si da una película que se llama La Sal de la Tierra que es una película de Sol Viver un comunista integrante de los 10 de Hollywood los tipos que fueron perseguidos que estuvieron en las listas negras una película de izquierda y él le dice machín sobre la griefe de mineurs no puedo realmente no decirlo que no es mi domingo sí, lo sé discusión política como todos los sinistros él había una haleña terrible ella se abanica con positivo que tiene un formato bastante raro lo que veo en ese esta es muy buena claro, tiene que pagar más para estar ahí un rango de mezzanines un rango de mezzanines qué dros de mezzanines pero son la misma la misma que todas las otras ahí no es el problema no 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 es el problema es que... no no es el problema es que... no es que... Es la cara de ella. Es así toda la película, tiene como un movimiento perpetuo. Todos los que están ahí sentados ahí son críticos, que están sentados en la punta del banco. Es la cara de ella. 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 Es el Es el Es todo Es la cara de ella. Es la cara de ella. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? L'ivrez de ma victoire m'empêchait de bien voir. Yo creo que mañana me voy a pasar el día viendo películas de corta fábrica. Bueno, esta es la redactora de los discos que está en su familia, ¿eh? Eso no es estúpido, menos esos pequeños fachos. Y aquí está, esta es la cinémática, creo. Yo sé buscar un asiento al lado de ella. ¿Ca hace mucho tiempo que te interese a Antonio Emi? Yo estoy aquí, por supuesto, profesional. Yo no me gusta Antonio Emi. ¿Qué le dices que le dices? Que le dices que le dices a todo piqué a corta fábrica. Son sens de l'errance, de l'existentiel, pero con un côté matuvu muy lourde. Alor que corta fábrica estaba siendo... discret, souple, invisible. Invisible, muy justo. Cota fábrica que le dices a la dame en camélias. Antonio Emi, como no tiene bastante talento para meditarse con los que le dices lo que le dices, se refiere a adaptarse de Duma y prefere la parodia. La dame en camélias que no había visto. Bien de bien sûr, el educador de Cota fábrica, Fusco. Vous oubliez que Antonio Emi avait hecho trabajar Fusco por cinco años antes de Cota fábrica. ¿Qué es el cotafavi? Si vous tenez à perdre votre argent Finalement, elle me plaisait Notre relation avait du piquant Roméo et Juliette, Horace et Curias Je n'avais plus peur d'être vu avec elle C'était une provocation excitante On pourrait faire quelque chose ensemble De toute ma vie, je n'ai jamais rien lu d'aussi débile Débile en français quiere decir estúpido O sea, es débil mental No, no débil, así Se ofendió Se ofendió, sí Son copa, pourquoi ? J'aimerais bien savoir Juste pour savoir Et pour toi, il vient s'asseoir à côté de moi, je ne comprends pas Je ne t'ai jamais vu te passionner autant Pour les moindres faisais-gestes d'un garçon Tu es bien mordu Tu recommences, ce petit con Oh, tu rougis Toi qui es si difficile Tu me donnes envie de le connaître Et pourquoi pas ? Tu me feras un rapport complet Sinon mes filles ne pourront pas te résister une seconde, c'est évident Tu vas en vouloir C'est la meilleure Tu parles si je m'en moque Bon Alors, où pourrais-je le trouver ? Je lui ai dit à Cossure à 14h30 au bikini Alors je lui ai dit je ne peux pas J'ai la conférence de Posner sur la chasse aux sorcières Il faudrait que j'y aille Il n'est pas con Posner Mais j'ai le mieux vu Omzer Ce qu'il est con Il est formidable Je sais que tout fait partie de son groupe C'est une question, hein ? Tu viens des philosophies ? Oui, oui Au Cocorico Angela, tu l'auras vendredi à 18h30 au Cocorico Et voilà qui arrive avec ses copains Ah, il y a la petite chasse Je ne sais pas ce qu'il n'est pas qu'il n'y pense Est-ce qu'il n'est pas 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 qu Hay tres grandes días en la vida. La naissance, el primer artículo y la carta verde. ¿Cómo se llama una carta verde? Es colorido como una película rusa. Es tan muy colorido. ¿Tienes vu el Cota Favi? Cota Favi, es un cineasta académico, un cineasta profesional. D'ailleurs, no hay un solo cineasta que me passionne, y es esa mi música. ¿Tienes vu el Cota Favi? El Cota Favi, el solo cineasta que hizo 206 films. ¿207? ¿Vos olvidéis? Il a remplacé à cause Von Radonis, qui a été atteint d'une péritonite à la troisième heure de la película. El Cota Favi. 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 ¿Túes las primeras sonrées? No hay primeras. Una exonérée. Y una reservée. No, una mezzanine. Es la 68ª vez que yo estaba a la Alcazar. Y la primera vez que yo me acompañé. Y yo he mucho mal a convocat a Angela. Y la primera vez que yo estaba a la Alcazar. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Oh, el traítro! ¿J'ai visto un film de la dame camélia a la televisión? ¿Porque se presentan a la televisión? Sí, no, no, no. Una vez por semana. ¿Eso te ha gustado mucho la televisión? ¿Y por qué? Yo era un hábitante. Ahora, solo un estudio. Muy bonito. Elichten que te vayan para un día, de me darán consejos en la ricva. Tu deberás ser una actriz. J'adore mucho ver en un film. Fui muy feliz de encontrar la televisión. Y también, porque mi familia fuera más de una sola. Fue una experiencia que yo era... ¿Quién es mi hija? ¡Ah! 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 ¿Quién es mi hija? ¡Ah! C'est mon siège a moi. Je me suis dépêché pour arriver avant les autres pour la voir. C'est le meilleur siège de la Alcázar. Tu avais qu'arrivé plus tôt. Ce confort. Cette attention. Ce calme, ce silence, ce confort, cette attention, ce sont ceux que vous ouvrez d'abord des super-désétiques B et des essais C de la CRP. Ces appareils volent à 7000 m. Dans lesquels un seul éditor... Si c'est pas honteux d'être aussi radin, les enfants, c'est normal. Les parents leur donnent juste pour une première. Vous n'avez qu'à mettre les places les moins chères derrière. C'est le monde à l'envers. On aura tout vu. On peut se cotiser pour avoir payé des réservés. Oh! Au revoir. Sous-titrage Société Radio. Ah, 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 qué es eso? Pobre chéry, él es chocé. Je t'ai gêné. Él podría creer que yo copié el film. Es muy parecido al tipo este a Cotafavi cuando era joven, me fijé la foto y es realmente parecido. Hom, me va embrasser Angela durante su film, va me prende por un fumiste. Un clásico, se quema la película. Y este de Cotafavi resulta que era el técnico de la calefacción, por eso están ahí. Y después, ya fui una vez. No sabía si era por Angela o de Barbara Laje. No sería bien ir con Angela si no pensaba más a Barbara. Y me faltaba un tiempo de repos, y Angela estaba muy prescita. No sabía que ella descubra lo que me hubiera. Y ella quiere. Ya me voy con un gato. Y ahora, pues una retrospectiva 2000. ¿Tú vienes? Podría decir, mañana. Si bien, mañana. Yo voy a estar en el presente. Ahora, ahora voy a estar hasta 3. No hay problema. No hay, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Y acá. Y ahora voy a ir a estar. Ahí voy a estar. Después, ya se queda. Gracias, señorita. Alvidor a la Cinémathèque et demain matin une présentation corporativa à 8h je n'arrivais pas à me concentrer sur le film à cause d'Angela et des fans du premier rang j'aurais mieux fait suivre Angela la frase del final l'amour est un lucro que nous ne pouvons pas me dire la idea era traerles esta película pensé l'autre día et aujourd'hui la volví a ver y efectivamente es lo más claro que uno puede mostrar sobre este mundo y la pregunta es si ahora esto tiene alguna si esto podría pasar ahora o si hay algún equivalente de la cinefilia con esta época no sé si a ustedes se les ocurre alguna comparación o sea ustedes tienen la edad bueno no por lo menos los que están acá adelante tienen más o menos la edad de estos personajes tienen la misma cinefilia los otros son más veteranos y otros tienen otras vidas pero si el mundo de la cinefilia actual se parece o no a este es algo que yo no puedo saber o sea no digo yo no estuve ahí es una cosa digo estos serían más viejos que yo o sea hoy serían más viejos que yo Mulet mismo tiene 80 ahora así que y ahora hay una generación a la cual esta película de alguna manera me parece que le dice algo pero no estoy muy seguro de qué le dice no sé qué piensan ustedes ¿sigue filmando? Mulet sí 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 yo hace unos años bueno unos juan cinco o seis años o por ahí alguno más lo trajeron a la FUC lo trajeron al Bafisi hubo una retrospectiva y yo le hice una entrevista en la FUC o sea le preguntaba por su época un tipo que realmente tiene una presencia un poco intimidatoria como así que no sé no sé si la pregunta tampoco tiene mucho sentido la pregunta que yo me hago si se parece ahora sí si se puede establecer una comparación con algunas cosas de la significación ¿cómo? por empezar los cines que hay adelante no poder es súper incómodo quizás se puede parecer a una privada pasa que no conozco a una privada José conoce más sí no sé si ustedes llegaron a conocer Vigo sí sí yo conocí Vigo era un cine que una pequeña ¿eh? en la enorme humedad que había sí pero se parecía un poco a esto sobre todo los asientos de un lugar donde se hacían privadas y los asientos y todo eran muy muy parecidos a esto era más chico todavía pero a mí a mí se me ocurre que que hay dos o tres cosas acá que que son esenciales de la cinefilia primero esa esa voluntad de 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 acaparar ¿no? o sea la voluntad de de tener la clave tener un cineasta como propio ¿no? o sea incluso el tipo esa idea de sentir que que Cotafari lo está mirando y está mirando su vida ¿no? o sea la vieja frase de Sarsanet y los cines que miraron las películas que miraron mi infancia ¿no? o sea la idea de que no es el cinéfilo el que mira el cine sino el cine el que mira el cinéfilo que le está pidiendo explicaciones todo el tiempo y otra cosa es el egoísmo ese bestial del cinéfilo ¿no? o sea que que acá está muy muy presente no solo en el personaje central sino en todos los demás o sea son gente de una mezquindad portentosa ¿no? o sea y la y la y esa especie de sustitución de la vida por el cine que bueno la película lo muestra muy claramente al final ¿no? o sea el reflejo de que él está diciendo a la chica y no sabe si en realidad o sea él piensa que él dice que ella puede pensar que está haciendo por la película pero en realidad él no sabe si está haciendo lo mismo que en la película o sea si está haciendo besando a la chica porque lo vio en la película y bueno y al final elige quedarse mirando la película esa es una una también una y yo no sé si si hay un tipo de cinefidia digamos me parece que un personaje que podría ser actual es el del chico ese el del cinefilo precoz que sabe las 245 películas que no sé quién y sabe más que los grandes o sea eso de ese ese tipo de personaje y después la 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 relación con la con la obra del crítico con la con el trabajo la idea de de tener de algo algo que a mí me pasó pero lo he visto mucho que es la la por un lado la necesidad de 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 pertenecer a un mundo profesional ¿no? o sea la idea del tipo que empieza y que hasta que logra creer en la tarjeta verde y el otro que digamos que pertenecer a ese mundo y acercarse y ser y escribir las primeras críticas y ser aprobado primero por el rector en jefe y después por los lectores o sea entonces pero al mismo tiempo formar parte de ese mundo un mundo que no tiene que es imposible y esto la película lo muestra muy bien que no se comunica con el resto de las de las personas o sea la historia con el policía que viene y le dice a usted voy a encontrar esa película está loco la bobina son el algodón o los mismos la misma gente que trabaja en cine como que le dice pero por qué se quiere sentar en la primera fila son más cómodas las otras etcétera y también con la chica esta la última con la cual no tiene nada que ver y ni siquiera tiene que ver con la otra con la cual bueno la otra tiene un interés o sea uno ve muy bien podría ser un estudiante de filosofía hoy o de artes combinadas digamos las cosas políticas teóricas y el tipo no yo quiero un exógeno John Wayne contra los cines y entonces esa digo el mundo es una crítica muy dura digamos o sea las películas que uno ve sobre la cinefica en general americana son películas muy condescendientes con los personajes o sea tienen estas cosas pero ahora no se me ocurren ejemplos pero podríamos pensar pero en general es como que al final la chica lo convence de que no no es tan digo de que no todo es cine o digamos se debe pasar también con películas sobre deportes y todo eso y sin embargo esto es esto es negro o sea esto es definitivo o sea son gente digo el personaje más terrible de la película es el medio pelado viejo que se quiere suicidar y ni siquiera se anima hay una especie de mirada muy muy no es una mirada complaciente sino más bien todo lo contrario es una crítica como una especie de y él mismo bueno él fue parte de eso siendo parte importante de eso entonces la idea de de que el cinéfilo tiene como una fase así metida en ese capullo en esa en esa este en ese mundo cerrado y que solo se puede relacionar con los padres etcétera y después aparecen los tipos haciendo películas y ahí dicen ah es un traidor se puso a hacer una película que le salió que viene a ser una de las formas más ellos hicieron todas películas finalmente pero seguramente eso debía despertar una gran envidia entre los que seguían siendo escribiendo por el cine y que se yo así que es una yo lo había visto hace un tiempo esta película tenía como recuerdo pero a mí me quedó claro el grado de negrura el grado de crítica y por eso es una película cómica finalmente bueno buenos momentos pasan de un grado de 50 minutos pasan 500 millones de cosas arriba está en movimiento permanentemente es casi una comedia muda de tanto de tanto movimiento que hay pero al mismo tiempo es una o sea uno el otro día leía un poco de ese artículo que como se puede ser Hitchcock hoxiano y la película se puede ser como se puede ser cinéfico y a diferencia de la otra decir bueno estos son los mismos son tipos que son especialistas que ven las películas diez veces que tienen una pasión etcétera y al mismo tiempo son que o sea para qué o sea es una especie de es un maldón una maldición una desgracia ser cinéfilo una condición humana un poco lamentable digamos como ser hinchado de fútbol la vez o otras cosas que le pasan a la gente así que es este pero bueno si quieres a mí lo que me pasa vos hacías la pregunta de cómo cómo va en el tiempo creo que lo que percibes es esa cosa que a todos nos ha pasado esa cosa de decir alguien no vio una película la vas volver a ver la cosa de explicarle a alguien que dice pero si ya sabes el final o sea tiene todo lo que la cultura ha ido avanzando sobre eso digamos la cultura audiovisual y la gente si vos ya lo viste no te sirve no me lo cuentes también sea el spoiler y todo eso que los aterra todo eso es una cosa que el cinéfilo no lo puede entender también es una cosa que uno lo vuelve a disfrutar y la puede volver a ver yo he explicado que he salido y vuelto a entrar a ver una película y la gente la gente gente con la que me he casado entonces es una cosa entendés que eso te importa eso te da en el tiempo porque le dicen cuatro veces y la cana te mira mal quiere decir que pasó eso para lo mejor es lo que más define al cinéfilo porque siempre me ha pasado una discusión de decirle no quiero volver a verla de nuevo y la cara de la gente es ya pasará otra vez la entrada si eso efectivamente fue algo que con el tiempo se fue haciendo cada vez más 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 importante lo del spoiler o sea cuando yo empecé a escribir y antes en esta época lo del spoiler no le importaba o sea a un cinéfilo no le importaba nada incluso le podías contar la película que iba a ver al día siguiente y decían ah contame nada no importa yo la voy a ver y digamos porque voy a ver otra cosa o sea lo que voy a ver no es el argumento no es el final etcétera y pero no sé no sé bien la razón por la cual el spoiler se ha hecho tan no sé tal vez porque la gente tiene menos tiempo piensa que que no o sea que la arruina o que va a pagar por algo que se lo arruinaron etcétera etcétera pero me parece que tiene otra también es un problema para la escritura ¿no? o sea cuando en el diario hay que escribir o incluso en la revista de cine o en los blogs escribir sin contar el final es este ahí la escritura o no solo sin contar el final que pongamos que el final este sin contar nada digamos prácticamente sin contar alguna cosa que pasa en la película este y entonces la escritura se transforma o sea como que las críticas se podrían dividir entre las que se escriben para ser leídas antes y las que se escriben para ser leídas después obviamente las críticas de los diarios etcétera se escriben pero esa diferencia no existía antes o sea no creo que nadie dijera salvo Domingo Dinubila en la televisión Domingo Dinubila fue un viejo personaje que escribió varios libros sobre cine argentino y que dice yo que en una época tenía un programa de cada 13 que pasaba película y te contaba el final pero de verdad de verdad te contaba toda la película incluido el final y era como una cosa muy graciosa pero aparte de ese caso este nadie contaba un final de una película pero nadie pensaba spoiler el negro en realidad estaba pintado blanco que eso y yo o sea digo era ese tipo de cosas ¿se habrá potenciado cuando empezaron las películas con el twist ending con el final sorpresa que ahí se empezó a potenciar eso no cuentas el final no pero lo que hice yo no todas las películas pero hay miles de películas con un final sorpresa desde creo que en psicosis estaba no pasaban al final de la película que por favor no cuente el final Hitchcock había hecho la política de no entre si tanto a 15 minutos antes y después no entre si pero no porque Hitchcock era un loco en psicosis el psicosis el problema estaba al principio claro o sea la mitad de la película no se podían entrar 15 minutos tarde tendría un momento yo creo que también tiene algo que ver en la actualidad con el tema de las series porque todas terminan cada capítulo con un cliffhanger pero la serie es el cliffhanger el cliffhanger pero el cliffhanger viene de recién Mario del tema de rever algo yo creo que nadie que vea una serie vuelve a ver una serie es cierto una película así hay gente que ve de nuevo series pero bueno las series no están hechas para que las vuelvas a ver no pero el cliffhanger es una cosa que se inventó en los años 20 o sea por los seriales o sea el cliffhanger el tipo colgado al precipicio mis abuelos iban a ver los seriales o sea al cine todos los días o sea iban a la tarde iban a ver uno que se llamaba La mano que aprieta digo hasta por ahí y bueno y alguna vez yo vi por televisión de esas cosas y efectivamente el tipo quedaba colgando al precipicio y había un momento que parecía que se caía y al otro día ibas y no no se caía o sea eso se inventó hace muchos años o sea que digamos lo de las series no sé yo en la cultura de las series es algo que merecería un estudio detallado porque me parece que la gente que ve series tiene otra otra idea sobre sobre el mundo digamos o sea por lo menos sobre lo que es un espectáculo audiovisual si tiene una idea más de justamente seguir de consumo de ir a lo próximo y seguir la trama si si la serie me parece que no están hechas para que las vuelvan a ver por eso la gente no la vuelve claro pero digo además es la serie es una nueva porque las series existen desde tiempos inmemoriales la serie es de toda la vida lo que pasa es que creo que el gran cambio lo hizo Netflix ¿verdad? desde el punto de vista para ver vos antes el problema ¿cuál era? vos antes mirabas una serie extra como si vos la semana que viene la semana que viene a las 8 de la noche después vino el cable entonces me pasaban en el canal de cable en Isat el tema que hoy la gran cuestión que hay más allá de una tendencia de moda de toda la historia es esto de que la serie tiene esto como decía recién la cuestión de que termina el capítulo y 15, 14, 13, 12 y esta cuestión de todo que tenemos hoy en día de la ansiedad de lo que pasa te lleva y bueno y también hay que reconocer que con el éxito de hecho Netflix soy una productora más que una distribuidora lo que hay con el éxito hay cosas de mayor calidad mucho más abundancia mucho más material antes de las series hoy tenés miles de series y bueno hay para todos los gustos y la gente como empezó a un consumo de una forma de tira yo creo que yo creo creo que las series o sea esa idea de que llegas al final y ya querés ver el capítulo siguiente y es inevitable porque es como que es un cuento saber como sigue o sea es un cuento bueno y ahora contame contame como sigue y además uno puede pasarse varias horas el famoso maratón claro creo que con la tecnología hizo que las series se parezcan al cine a simple vista entonces la gente hoy en día piensa que nadie supongo no sé nadie pensaba que la mano que aprieta era una película sabían que iban a ver eso la casa de papel está al lado de cualquier película para la gente o cualquier serie sin embargo hay algo con las series ¿no? hay algo que que digamos con respecto a la crítica ¿no? o sea ¿cómo se puede hacer crítica de series? ¿qué se hace una crítica de series? se critica capítulo por capítulo se critica todo se hace un se escribe un libro se en fin igual a nadie le importa porque nadie va a leer la crítica de una serie antes de verla y tampoco nadie va a leer la crítica de la serie después de verla o sea quiero decir la serie es la manera definitiva de abolirla la crítica no es que lo hicieron para eso pero tiene es un efecto que los productores siempre quisieron lograr o sea los productores siempre quisieron poder escribir la crítica a ellos o sea por eso están los blurbs todas las maneras de decir bueno nosotros no solo vamos a ver la película sino le vamos a decir lo que tiene que pensar de ella y la idea de que alguien podía decir no esto es una porquería y la idea de que podía caer un estudio porque los críticos no les gustaban la película todas cosas bastante tiradas de los pelos en realidad pero eso eso se terminó o sea sin embargo o sea lo único que cuenta es la taquilla o lo único que cuenta es la y sin embargo hay cada vez más críticos de series o sea hay una paradoja muy notable porque uno se mete en twitter y se da cuenta de que hay 10 millones de personas opinando sobre la última serie o sea y pidiendo que no les tienen spoilers y pero digamos pero es una opinión muy fuerte o sea gente que además algunos tienen digamos no es que opina son profesionales digo vos les agarrás digo estamos hablando de los depósitos que además de todo ve toda la serie que además tiene una opinión sobre toda la serie hay que ver esa no vi 3 capítulos y me harté no sirve para nada qué sé yo todo eso si ese es el comentario típico entonces las cosas se están pasando demasiado rápido me da la impresión hasta tienen descuido del público porque pasa esto de que cancelan las próximas temporadas entonces el que se enganchó con uno le gustaba por X razón si además las series tienen una característica que es muy que es muy notable que los capítulos están dirigidos por diferentes distintos equipos o sea son equipos de autores los que juegan tres capítulos a la vez o sea uno hace uno o dos y el otro está haciendo tres y cuatro o al revés y ni siquiera hay un nombre porque a veces antes estaba el creador el editor y después como se llama el guionista después estaba el creador y después no se sabe o sea como que son personas distintas que bueno que dan instrucciones no hay una línea autoral no, no claro es una producción industrial de gente muy talentosa por otro lado o sea no son ninguno o sea los tipos que imagina esos argumentos los actores de todo es de una calidad es de primera calidad o sea es mejor que algunas películas entonces esa el cine tal cual como lo conocimos y yo me doy cuenta acá hablando con ustedes que yo no me había dado cuenta de esto o sea que esta idea de la cinefilia como refugio yo pensé que en algún momento esto se había terminado digamos Murey debía pasar lo mismo pero quiero decir la cinefilia la la exclusividad de la mirada sobre el cine la la pausa el ver las cosas varias veces el pensar las películas el escribir sobre las películas el leer sobre las películas el el mirar el consumo audiovisual de otra manera empieza a tener de nuevo la misma vigencia por ahí que para esta gente empieza a tener esa misma importancia porque es algo precioso o sea como que las películas que ganan las cinematecas son preciosas y las películas hace un tiempo la tendencia parecía ser la contraria que era que como uno iba a tener toda la la historia del cine disponible en la internet como todo el mundo iba a poder hacer su propia eh cinemateca o sea todo el mundo iba a poder tener su propia escala de valores o su propia mirada sobre el cine o sea como que no hacía falta una 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 cinefilia profunda y concentrada y maníaca y sin embargo lo de las series ha desbaratado todo eso o sea ese camino quedó quedó trunco o sea sigue y la cinefilia empieza a volver a concentrarse en los cenáculos en los círculos todo esto que en el año 90 murió con esta con esta negrura tal vez venga estemos viviendo la el renacimiento de la cinefilia como una actividad eh como una actividad no recreativa ni siquiera como refugio como refugio y a su vez como esperanza de otra de otro mundo esa es la una anécdota que a mi me me impresionó mucho y siempre la cuento porque todavía no alcanzo a entender su verdadero significado había un señor que se llama Jan André Fieschi que fue un redactor de Caillé de Cinema de la década del 60 en los 60 hubo una época de Caillé que muy politizada después algún día hablaremos si podemos de esto que o sea la redacción en los fines de los 50 la redacción de los Caillé estaba en manos de Romer que era un tipo de derecha un conservador y un cinéfilo más parecido a todo lo que uno puede pensar ahora después eso cambió hacia una cinéfilia más de izquierda o sea que combinaba cierto pensamiento político con ciertas ideas clásicas de la cinéfilia esta época de izquierda de los Caillé hubo una época en que este Fieschi y otros tipos que alguno vive que se llaman Narboni y Comoli Comoli entonces lo llamaban los argelinos Comoli Narboni Fieschi eran como tres una línea media de algún equipo porque uno de ellos o dos habían nacido en Argelia bueno ese tipo perteneció a esa época y una vez yo me lo encontré en un festival y me dijo usted era como una leyenda un tipo que así como con base no sabía si vivía qué le pasaba era un tipo así muy petiso muy simpático y empezamos a hablar vengamos a ir en el lobby de un hotel donde ya no había nada para tomar nos quedamos hablando como atrás cuatro de la mañana en Viena y el tipo me decía lo siguiente una frase que me dejó muy impresionado la época nuestra el cine había llegado a su momento perfecto teníamos a los viejos cineastas adorados por el cinéfilo que todavía estaban haciendo sus últimas películas hablaban de Ford de Hawk de Renoir todavía estaban vivos por otro lado estaba el nuevo cine europeo o sea los Bergman Rossellini etcétera y por otro lado estaba el cine del tercer mundo venía Glauber Rocha el cine de la India o sea que todo eso se combinaba en una en una oferta en una cosa como que el cine era de una diversidad y de una calidad y de una profundidad extraordinaria nosotros vivimos esa época pero bueno seguimos hablando y yo le digo bueno pero sobre los Cayet que finalmente bueno en las disputas que había entre los Cayet y las otras revistas los Cayet finalmente habían triunfado o sea porque en realidad de los Cayet salieron todas las ideas y todas las cosas por las que los tipos hoy nadie discute a Hitchcock y digamos todas esas cosas finalmente los tipos se habían impuesto hay una película de Kosarinsky sobre los Cayet una película que nadie quiere ver y los mismos de los Cayet lo odiaron y los de Positiv lo dieron también o sea fue una película bastante interesante y hay un punto de la película que aparece un tipo que se llama Frederic Bonhoff que hoy dirige la Cinemateca diciéndolo muy joven en esa época cuando se hizo la película todavía y dice bueno los Cayet ganaron finalmente los Cayet ganaron y eso provocó un escándalo tremendo porque la película se dio en Cannes y la única vez en la historia de Cannes que hicieron un debate después de la película o sea eso no existe y trajeron tipos de Positiv para que hablaran mal de la película o sea para que no quedara como que el festival de Cannes estaba diciendo y esa frase provocó como un ¿no? una cosa tremenda un Nico Sarigi quiere hablar de la película y además lo de los Cayet tampoco lo querían mucho bueno entonces yo le digo a Fiesky mire le recordé esto ¿no? diciendo bueno pero los Cayet ganaron esta esta dice el tipo me dice así si hubiéramos ganado dice el tipo el mundo no sería lo que es una frase tremenda tremenda entonces es como una definición ahí uno entiende algo que la cinefilia es algo más que el cine y esto es algo que yo justamente con bono logramos siempre que la cosa más profunda de la cinefilia es algo que excede completamente al cine o sea que no es solo un refugio no es solo una manía no es solo una costumbre sino que es una idea del mundo una idea del mundo que pasa por el cine y quiere y quiere ser otra cosa a veces puede ser que la cinefilia es el camino a la revolución o que la cinefilia es el camino a la mística o que la cinefilia es el camino a cierta apreciación estética pero en realidad es algo que solo está ahí solo está en el cine o sea es como un camino abierto y esa idea de Fiesky a mí me esa frase o sea que el tipo había entendido eso o sea que la apuesta de los tipos no era era la de un mundo mejor y que ese era el núcleo de la cinefilia entonces este bueno tengo una deuda de de la otra vez una deuda de mostrarles la tabla de los calles de los puntajes del otro día traje otro tomo que que acá está ahí lo pueden mirar acá están las estrellas por primera vez no sé si este es el lugar no sé no tuve tiempo de fijarme en cuál era el primer año de el primer número que pusieron las las estrellas pero acá lo ven ¿esto de qué año es? ahí dice fue 57 57 no sé que tomo es 57 si y el punto negro el punto negro es cero mortal arriba dice cada cosa que es creo que cuatro es el máximo no se que dice arriba hay una parte que dice que quiere decir tres estrés no sé si está el punto quiere decir inútil deserranjé no molestarse es como que es inútil molestarse no vale la pena molestarse agua a le rigue ¿puede ser? ¿eh? a le rigue ver si no hay más remedio verla absolutamente y chef de ver obra maestra y cast vid abstention no hay una punta obra maestra en serio no ¿cuántas son? cuatro o cinco y después abstención cuando es en plan no cuando la vieron o no si estuvieron que se yo pero en la película no la vieron muy bueno esto bueno ahí empezó le daban con un caño con el 8 o 20 pedos tanto cero ¿vien? Truffot mató un 2 3 4 5 6 7 8 8 0 Truffot lo habían agarrado a mal humor no esto es siempre así muy incomprendido y mulero de los que más ceros ponían y Truffot tiene 8 ceros no nunca no 3 3 ver absolutamente la de Anthony Mann de hecho 4 6 5 de hecho Quintín el a bueno el amante si podías ver alguna cosa de esa o en algún otro pero en algún blog pero en lo que es diario eso no ven nunca menos de 3 no jamás a Guadín le andaba buena creo que alguna le ponen 2 pero si no si menos de 3 no yo toba bueno ni Roger Iberler también me acuerdo de esa entrevista pública con Mule que dice que yo le pregunté en esa época los Cahiers lo dirigían en un tipo que se llamaba Jean-Michel Frodon un tipo crítico tan bueno y buena persona también pero lo de los Cahiers lo odiaban porque en un momento estamos hablando de los 2000 y 2010 ponerlo hace 8 años y en esa época Le Monde había comprado los Cahiers entonces habían puesto un tipo este Frodon era un crítico de Le Monde y lo mandaron a dirigir los Cahiers y lo odiaron lo odiaron mal todos o sea del primer día le hicieron la vida imposible no sé cuánto cuánto resistió pero bueno y el tipo este decía Mule en nombre de los Cahiers en nombre de esta lista decía hoy una buena tabla de los Cahiers y hay 5 gramatras por semana hay 5 gramatras por mes dice esto cómo puede ser lo que me criticaban era justamente que el tipo tuviera esa visión muy favorable a las películas y era un tipo que le gustaban mucho las películas y eso era inadmisible bueno de acá salimos bueno gracias 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 por ver el video.